Ay, quiero aprender a volar Y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias me gano de humed Quiero aprender a olvidar Y tú eres lo único que puedes Ay, arrancarme del alma Esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres ¿A qué puedes pintar con mil colores? Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puedes Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso que así que me caigo Al final de lo mismo Pero tus ojos con una mirada Y tú eres la que puedes pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones ¡Veo! ¡A la que podemos pintar con mil colores! ¡Veo! ¡A la que podemos pintar con mil colores! ¡A la que podemos pintar con mil colores! ¡Vamos, Lucas! ¡Ojo con lo que viene! ¡Ojo con lo que viene! ¡Vamos, Lucas! 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 ¡Gracias!